Hey, hola que pasa gente, como están, por que estén muy bien el día de hoy, aquí está Mr. Sopa con Santiago en un nuevo video de Destiny De ahí les voy a enseñar una nueva exótica que me acaban de entregar que se llama Tlaloc y es brutal, solo por esto, Overflow Esta arma va a tener mejor movimiento, ratio de fuego y estabilidad mientras que el que la cargue tenga su super activada Ok, me enredo un poco Bueno, el que tenga la super activada, cargada, mientras tenga esta arma, pues el arma se va a meter en unas pastillitas de esteroides Y va a funcionar como un 30% mejor, calculamos ahorita, en cuanto al ratio de fuego Sí, entre un 30 y un 25% Pues sí, la recarga, estabilidad, rango y ratio de fuego, todo eso va a incrementar y se nota mucho la diferencia La diferencia es super marcada Ajá, y el Super Santiago, pues, va a usar la carabina o chaperona, o bueno, pues, esa hermosura preciosa No sé por la traducción de chaperone es carabina, pero vamos, vamos Destiny Español, vamos Carabina Hostia, tío, no puedo, no puedo contra la chaperón, joder Lol Oye Oye Bueno, pues, estamos aquí Ajá Como pueden ver, es hermoso este scout, es hermoso, o sea, el diseño es genial Oh, yo también, agarra al bravo Bueno, en realidad, ellos también lo tienen, así que todos van a tratar de agarrar bravo Ok, buena, capturemos bravo Gente arriba Buena Mira, mira, mira donde está aquí Sí, sí Ok, es un poco duro esta arma, porque tiene retroceso, pero sí se puede A ver, perdimos alfa, what? Bye, bye Lol Y pues bueno, yo porque no tengo la escopeta, y si el quest, pues porque se me bullo esa broma A menos que alguien me ayude Pero no, todavía no No, la semana que viene Oh my god Que genial Ok Fallé dos tiros, pero bueno Oye, nos quitan, nos quitan bravo Amigo Y todavía no tengo el buff Y no tengo el buff, papá Mira, acá, quédate cerca, que se te cargue Mira, aquí hay un invisible Ahí ya, el radar apareció y se desapareció Estaba agachado, seguro Perdemos alfa Vamos No, no la tengo No Que la ha guiado Honk Jory Ya casi la tengo Ok, aparecen Hey Chama, este tipo está laggeado Ah, se fue Es porque se fue Claro, claro, claro Cuidado Santiago Oh That chase step That, that bro That Listo, ya estoy buffeado Ya estoy buffeado Estoy en droga Ok, no No, no, no Pues no Como pueden ver El arma recarga rápido Me puedo mover más rápido Y apunta rápido Ah, coño Si los enemigos, pues bueno Atacaran Bravo Bravo ¿Hay tres? Qué triste es esta partida Yo creo que vamos a ganar por Por Merciroll Pensaba que si iba a ser muy dificil en este modo Si bueno Viene pesada Yo quiero esa pesada Epi ammo Epi ammo available Por favor Nada mas queda uno Amigo Que No Mercilur Pobrecitos Pobrecitos Ouch Eso les debio doler Leel No jodan coño Quisiéramos agarrar al foice Dale Estan en B Son dos Balanza una granada Cuidado Marido como no se murió Ah me mató el de la espalda Ah demonios Un poco Ven Ahí tiene Tiene demasiada gente Chamo Demasiada Demasiada gente What Fuerza Fuerza de los lobos Marido como un mato Si yo tiene toda la vida Cuanto baja el Thunder Estrae en Cristal Mucho Como para matar Pego no Si tienes toda la vida Si Exacto Así mismo Si Mini puño al caos El enemigo capturado Zona B Buena A la derecha A la derecha Ok se me activó la super Que empiecen los esteroides Hay uno aquí arriba Vamos para bravo Mira aquí viene mucha gente Mucha gente Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Venme No hombre Volteo y ya estoy muerto Y nuestro equipo no se que esta haciendo Que estas haciendo Que estas haciendo Un carajo agachado Esperando a la pesada La pesada viene Ok viene en 30 segundos No me interesan Amigo Esta viendo una esquina Ayúdenme huevón Mierda El tipo esta viendo una esquina No hace mas nada Carajo esta haciendo este huevón Vale Lo vi Lo viste Es medio marico Oh joda Así viene la heavy Marico Ojalá te puedas sacar el dedo Idiota Y la foto Tiene una atrás Si lo veo Ay martillo Nuestro equipo de verdad Que imbéciles todos Que están haciendo No quiero saber Vamos a hacer Si va Tenemos que matar Pero primero hay que capturar Corrección Para capturar Hay que matar Hombre No lo único Hay que hacer Que no te den esta mierda Voy a ver Contigo No se la quito No se la quito Desde la base Está curiendo Con el copero Nos ha curado un Charlie Bueno Pero tenemos alfa Epa Eso fue un martillo Ah Aliado Aliado Al fin algo bueno Nos quitan alfa Agarremos C Yo voy a recuperar alfa Ah bueno pues Fastidio Un tipo con spa empujando Marico Que pasa con esta pichita Me quiso toda la vida Altegando yo la What the fuck Toda la vida Toda Una side down Ah Bitch No me ha impedido Que termine capturada Por favor Vienen Chavo Vamos Vamos Van a empezar Al fin Of no olvide No se si llegue Pero Vamos Nada Voy Lway Voy Listo Ya ya voy a retroceder a agarrar la pesada Por lo menos hasta la dropea? Si, si ya la tengo Marico, pila a la derecha Porfa RPG una mierda asi, sembrao Voy a B, voy a B Voy ahora Tienen B Bueno, neutralizaba el fondo Vienen mucho Bueno, pero creo que este guard lo limpio mucho también Si, pero igual vienen mucho Ok, tenemos B Tu capturaste la zona B Total control Buen trabajo Fuerza de los lobos de nuevo Nos quitan C Ok, ya no Marico que la ha guiado a este cazador Zona A Bueno, ya, vio toda la vía Buen intento en escopeteame Un visible Un invisible aquí Que perfecta Si, y estoy invisible Yo creo que podemos ganar si capturamos alfa Alfa? Si Voy Tienen B Lo vas a quitar en ese cazador Alfa Mira, nos quitan bravo What? Ese titan salio de bravo Que mierda hace con su vida Bravo, bravo Voy Tienen B Lo vas a quitar en ese cazador Alfa V están limpio Voy pa charlo Tienen B, tienen B Voy pa veo Dale Enemigos cuantos hay, vio? Nadie, ya los limpiamos Ya limpiamos, ve Tenemos que ganar Alfa Buena Maestro mantuve a dos bien Me están haciendo todos los daños Alfa, bravo, 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 bravo Voy Nos quitan todas Nos quitan todas Zona B No vale Ahí tiene Ahí tiene Chamo, tenemos que ganar Pero no tenemos ninguna Ah, demonios Ok, tenemos alfa Ellos tienen, hay que ir a por B A por B Quedan segundos Ok, tenemos B Ok, tenemos B No, martillo Ah, martillo Demonios Lo maté Voy a alfa Voy Voy a alfa Zona C Neutraliz Me encadena algo, me encadena algo No, 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 no , no, no No, 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 no ¡Marico! ¡No! Por poco, por 30 Por 30 puntos Por 30 puntos Ay, carajo Te dan 5 segundos también Estuvimos tan cerca Tan cerca Estuvo muy buena esta partida ¿Qué? Estuvo buenísima Mira los dos últimos Mira los dos últimos ¿Qué hacen con su vida? ¿Qué hacen con su vida? Así que bueno señores Este ha sido el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado la Tlaloc Pero ha sido muy genial Así que bueno, un celo grande Nos vemos después, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!